Muy buenos días, aquí nuevamente sus amigos de compresores y maquinaria Hoy estamos a 9 de mayo del 2023 Tenemos un compresor iPower 220 Antes de arrancar tenemos que checar niveles Aquí viene siendo el mínimo, aquí el máximo Siempre debe estar el máximo Lo que acabamos de revisar es aceite de motor Ahora vamos a revisar aceite de la unidad de compresión Aquí tenemos el nivel de aceite de la unidad Tiene dos marcas rojas Una hasta abajo, que viene siendo el mínimo Y hasta arriba, que viene siendo el máximo Siempre debe estar el máximo Y el aceite hidráulico lo debemos de revisar el compresor estando frío No podemos arrancar y destapar Porque por este tapón se nos puede salir el aire y el aceite Ahora vamos a revisar anticongelante Este es el depósito de anticongelante del radiador Siempre debe estar abajo del tornillo Ya que si lo llenamos al momento de que tiene su temperatura al motor Lo va a empezar a botar Ahora sí vamos a proceder a arrancar Le damos paso de corriente de las baterías Abrimos switch Esperamos y le damos a arrancar Hay que esperar cinco minutos Hasta que la temperatura del motor levante Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Hay que esperar hasta que la aguja se deje de mover. Gracias por ver el video. 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 Después de que he llegado hasta su posición normal, la aguja, la presión, esperamos de 2 a 3 minutos trabajando el compresor para poder apagarlo. Ya que haya pasado el tiempo, procedemos a apagar desde este botón. Lo mantenemos hasta que se deje deje deaje deje 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 deje. Lo mantenemos apretado hasta que se haya apagado totalmente. Después cerramos switch. Y para evitar algún tipo de corto o descarga, cerramos circuito de las baterías.